Aquí está Víctor Pelando coco Pasamos trabajo Víctor pasamos trabajo Ya ha sabido que la burla es así Vende a zorro viste Venga los coco Vende a pincha Vende a pincha Sin condiciones Abrele hueco mas grande Allá sale chupacho Allá sale chupacho Allá sale chupacho no? Allá que chupo